hola buenas tardes mi gente como están hoy vengo a darle la bienvenida de mi canal camino de maki maki remedio casero hoy vengo a hablarle de algo que afecta mucho a la persona a los hombres y a las mujeres que es el nervio la asiática y el nervio óptico cuando se inflama que le da de la cintura hacia los pies le da esto y es un dolor muy doloroso duele demasiado tanto a la mujer como al hombre la mujer porque está embarazada y hola por el peso del bebé también el hombre que tiene un trabajo muy forzado también que está en sobrepeso también se le suele inflamar este nervio también decirle que la persona que lleva un trabajo está sentado también pues al no tener movimiento al no hacer ejercicio pues también se le suele inflamar ese nervio que recuerden también que el nervio también se inflama o también porque la persona tiene algo de anemia por eso la persona cuando tiene este problema de este nervio de esta asiática tanto en el hombre como la mujer tiene que inyectar el complejo B para ir matando un poco la la anemia y el sistema inmunológico y entonces que lo que pasa que los nervios no tienen defensa cuando hay cuando hay anemia entonces ellos se despienden de esa manera como inflamándose entonces de ahí viene que le da esto tanto a los hombres como las mujeres es algo en el hombre algo pasajero de 15 días para abajo se lleva el tratamiento de que le inyecten complejo B de que haga ejercicio y de que se tome este té este té que yo le estoy dando que es 3 dientes de ajo con la cúrcuma y el jengibre es buenísimo tomar otra vez al día y también le echan una rama de apio es buenísima también recuerden que cuando se da un remedio casero no lleva azúcar porque el azúcar se lleva todo el condimento de tanto de las raíces como de la hoja o de la planta se lleva todo el condimento entonces tiene que ser sin azúcar le echa un chorro de limón y se lo toma tres veces al día y eso le va a desinflamar los nervios se lo va a desinflamar así que nada esto es un remedio tanto para hombres como para las mujeres embarazadas para que se le quiten esa molestia de la asiática así que ya lo saben mujeres con esto ya la tienen también decirles que nada que darle mil gracias mil besos a todas las personas que me siguen que son muchas 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 personas que me siguen de todo el mundo pues suscribirse a mi canal pues darle like pues compartir decirles que este canal sigue creciendo cada día cada día más sigue creciendo pero es por ustedes ustedes son los que están haciendo crecer este canal y